Buenas noches. Voy a tener el gusto de impartir una clase para las secciones C y D de Teoría General del Proceso de la Carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Axel Barrios y el tema de hoy es el proceso jurisdiccional. Esperemos que se conecten los estudiantes a la clase y lo vamos a basar en la página, en el tema 10 del libro de la licenciada Crista de Juárez. Las páginas en esta edición, en esta edición, el 144 al 155. Durante la Semana Santa, les pido por favor que estudien ustedes el tema 11, que es Auxiliares de la Administración de Justicia, que en este libro está en 155, en las páginas 155. 174. Y después de Semana Santa, retomaremos con Principios Procesales el tema 12, ¿verdad? Después viene la prueba, después de Principios Procesales vienen los actos procesales, perdón, la prueba y la sentencia y los recursos y las costas. Y terminaremos el curso con esos temas. Bienvenidos Leslie, perdón, Mike, Luisa, Eliza, bienvenidos a la clase. Entonces, les decía que hoy vamos a hablar del proceso. ¿Qué es el proceso jurisdiccional? Por eso se llama Teoría General del Proceso en nuestro curso. Porque el proceso jurisdiccional es ese conjunto o serie de actos mediante los cuales el órgano jurisdiccional, el tribunal, el juzgado, el juez, desarrollan su actividad. Y entonces este proceso o serie de actos lo define Couture, nuestro padre del derecho procesal, y dice que el proceso se considera como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a la decisión mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada. ¿Qué es un proceso? Un proceso, si vamos a hacer galletas, pues tenemos que comenzar por obtener harina o previo a la harina, pues de la materia prima del trigo, vamos a hacer la harina y después vamos a tener harina, después lo vamos a mezclar con otros ingredientes, después lo vamos a hornear y después lo vamos a empacar, y al final del proceso productivo tenemos un paquetito de galletas listo para ser consumido para la venta. Ese sería el proceso productivo de las galletas. En el proceso jurisdiccional es esa misma secuencia o serie de actos. Comenzamos con la demanda en lo civil o en lo laboral o la querella en lo penal, que es el acto mediante el cual ejercitando el derecho de acción, una parte somete a conocimiento del tribunal, del órgano jurisdiccional, el conflicto que desea que le sea resuelto y menciona quién es la parte contra o las partes contra las cuales se está promoviendo determinado proceso. Utilizando su acción, está planteando pretensiones en contra de determinada persona y sometiendo, se recuerdan que los diferentes modos de resolver conflictos de intereses, así comenzamos con el curso. Había la autocomposición, heterocomposición, transacción, y dentro de las heterocomposiciones, la autotutela y la autodefensa también, que es la venganza privada o la defensa privada de la persona, dentro de la heterocomposición el que llegamos fue al proceso. Es donde el juez resuelve en nombre del Estado el conflicto sometido a su conocimiento. Y eso es lo que estamos ahorita estudiando. ¿Qué es eso del proceso? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿De qué elementos se compone? Entonces, esa secuencia o serie de actos nos dice aquí Cotur, comienza con la demanda, la querella, y después hay que oír a la otra parte. Hay un principio latino muy importante que ustedes, lo tenía el licenciado Rubén Contreras Ortiz, que fue decano de la Facultad de Derecho. Auditur altera pars. Óigase a la otra parte. Ese es un principio fundamental que uno siempre tiene que observar en el derecho. Oye, en la vida, estoy oyendo la parte actora decirme, miren, me deben, me mataron, me violaron, me causaron daños, me despidieron injustificadamente. Muy bien. Esa es su pretensión, esa es su verdad. Vamos a darle oportunidad a la otra parte que nos diga su versión. Entonces, así como se presenta la demanda y se le da trámite, lo primero que tiene que hacer el tribunal al recibir una pretensión, ya sea vía demanda o vía querella de una parte, es calificarla y si se le puede dar trámite, le da trámite conforme a la ley y le tiene que notificar y avisar, informar a la otra parte que existe esa pretensión en su contra. Eso se basa, obviamente, en el derecho de defensa que está en el artículo 12 de la Constitución. Y ahí comienza con la presentación de la querella, la demanda o la denuncia, porque en los procesos penales el proceso comienza por denuncia, conocimiento de oficio o querella. Denuncia es que yo voy a la policía o al Ministerio Público a plantear un caso. Querella es cuando yo ya presento ante un tribunal una acusación y me constituyo como querellante en contra de determinada persona. Y conocimiento de oficio es cuando la autoridad se entera de que hay un posible hecho punible y entonces tiene la obligación de iniciar la investigación correspondiente. En esas tres formas en que se inicia el proceso penal y en las formas de la demanda, que es como inician los procesos laborales, civiles o de familia, porque sin demanda de divorcio no hay juicio de divorcio, sin demanda laboral no hay juicio laboral y sin demanda civil de cobro, de sumario de desahucio, de rendición de cuentas, de lo que nos toque, no comienza el proceso civil. ¿Por qué? Porque se necesita que la parte en ejercicio de su derecho de acción plantee determinada reclamación y determinada pretensión en contra de otro. Entonces, aquí también habla de CINI, la licenciada de Juárez, y dice proceso es el conjunto de actos jurídicos que nacen como consecuencia del ejercicio de poderes y cumplimiento de derechos que realizan un conjunto de personas que persiguen un fin determinado mediante procedimientos preestablecidos. Está un poquito más abstracta la definición, pero porque lo que le falta para mí es lo importante. El fin del proceso es resolver ese conflicto, aquí dice cometido y es sometido a su decisión, a la decisión del órgano jurisdiccional, para que mediante un fallo, una decisión, una sentencia, que en su momento va a adquirir la autoridad de cosa juzgada, ya se va a resolver el conflicto. ¿Esta casa es mía? No, dice la otra parte, esta casa es mía. Bueno, entonces yo voy a dictar un fallo, voy a fallar, voy a resolver el caso. Por supuesto, no lo puedo hacer de entrada. Tengo que llevar una serie de procedimientos, de trámites obligados por la ley, que consisten en que primero recibo la demanda o la querella, después oigo a la otra parte, y después voy a entrar a una fase de prueba, en donde las dos partes van a tener la oportunidad de mostrarme lo que me están afirmando, y después voy a llegar a una fase de vista o, digamos, de análisis de todo el caso, previo a dictar la sentencia. Una vez dictada la sentencia, vamos a tener la posibilidad de interponer recursos en contra de esa sentencia, por ejemplo, de apelación, y aún de casación, que es el recurso superior para ver algún fallo que tenga técnicamente la sentencia de segunda instancia, de apelación, y entonces llego a la cosa juzgada. El objetivo es obtener certeza jurídica de quién es la casa. Procede o no procede la indemnización. Procede o no procede el divorcio. Es culpable del delito que se le imputa, o no se puede demostrar que sea culpable y que pena le corresponde. Entonces, ese es el objeto del proceso. Y de una vez les digo que el proceso tiene dos fines. El fin inmediato es resolver el conflicto que surge entre las partes. Ese es importante. Las partes quieren que se resuelva el conflicto. Probablemente una más que la otra, pero hay un conflicto y alguien lo está planteando ante las autoridades y está diciendo, yo tengo este conflicto y yo no puedo hacerme justicia por mano propia. Vengo a entregarle este caso al juez para que sea responsabilidad del juez conforme al artículo 15 de la ley del organismo judicial administrar justicia. Tengo la libre acceso a los tribunales, tengo el derecho de acción y con base en ese derecho de acción yo vengo a presentar mi pretensión. El juez le da trámite a su pretensión, le informa a la otra parte para respetar el derecho de defensa, auditor altera pars, oígase a la otra parte, y después la parte demandada o la parte querellada tiene todo el derecho de poder presentar también su actitud procesal que considere conveniente. Puede asumir una actitud pasiva total, como vimos el otro día, o llegar hasta contrademandar o reconvenir al actor. ¿Verdad? Es decir, no, no solo a mí, yo no causé las lesiones en lo penal, sino a mí me las causaron. No, no solo no procede el divorcio por la causal que está diciendo mi cónyuge, sino que yo vengo a demandar el divorcio, pero por una causal causada por la parte actora. Esa es la actitud más extrema que puede tomar el sujeto pasivo de la relación procesal, que así se llama. El sujeto activo es el que, en ejercicio de su derecho de acción, presenta sus pretensiones, y el sujeto pasivo es contra quién se enderezan esas pretensiones del sujeto activo. El sujeto pasivo se puede convertir en sujeto activo cuando reconviene o contrademanda al actor, y los dos son actores y demandados en el mismo proceso. Entonces, obviamente tenemos que observar las formas que cada código nos dice, ¿verdad? Pero básicamente las fases básicas de un proceso son la primera fase, esa que les digo, de afirmación. Yo pongo mi verdad en un memorial, en un escrito, en un acta donde estoy planteando mi demanda o mi querella, y la otra parte se le da la oportunidad de que se defienda e interponga su verdad, sus excepciones, sus defensas, sus negaciones, sus hechos negativos o impeditivos de la pretensión que le están enderezando en su contra. Después de que las dos partes ya fijaron su postura, ahí es donde se dice que se traba la litis. ¿Qué es trabar la litis? Pues, se ve el tamaño del problema. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cuáles son los límites del problema? Ah, bueno, ustedes se quieren divorciar. ¿Están de acuerdo en que la señora se quede con los hijos o no? No, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Entonces, ese es un punto litigioso. ¿Quién tiene la custodia de los hijos? O si están de acuerdo, bueno, en eso no hay problema. Si se quieren divorciar, sí se quieren divorciar. El problema son los alimentos. Él quiere dar 5 mil y ya quiere 50 mil. Ahí es donde se tienen que resolver. Ese es el conflicto. El tamaño de la litis es el monto de la pensión alimenticia. Todo lo referente a bienes comunes, custodia de los hijos y demás, ya eso ya, ahí no hay litis. Hay litis en cuanto al monto de la pensión. O hay litis en cuanto a, hay litigio, hay conflicto en cuanto a quién le queda la casa. ¿Verdad? Entonces, ese es el tamaño del litigio, ese es el límite del litigio. Ahora, en otros habrá más amplitud. ¿Es culpable de homicidio o es inocente? ¿Verdad? Ese es el tamaño del problema que tiene que resolver el juez, el límite de la litis, del litigio, el conflicto. Y entonces, lo que buscamos es certeza jurídica. Yo por eso les decía que hay dos fines. Uno es el fin inmediato, resolverme, pam, mis prestaciones, quiero mi divorcio, quiero mi casa, quiero mi deuda que me tienen, quiero castigar a esta persona o que se sancione a esta persona por el delito que cometió en contra mía o de mis familiares. Esa es la pretensión de una parte. Y lo que yo quiero es que se determine si procede o no procede. Yo quiero que se determine que procede y la otra parte que no procede. Entonces, el papel del juez es obtener certeza jurídica. Es el fin inmediato. ¿Quién tiene razón? Obviamente, cuando quede firme ese fallo, esa sentencia, se debe poder ejecutar. Bueno, si la casa es suya, entonces que se la entreguen. Y si la casa no es suya, entonces sálgase. ¿Verdad? Esa sería la ejecución de la sentencia de la propiedad de la casa. Si le corresponde pago de indemnización, bueno, entonces que se lo pague. Y si no lo paga, le vamos a embargar bienes para que se le pague la indemnización. O intervenir su empresa o rematar bienes para pagar lo que usted debe, que se decidió, que se debía. Si usted fue condenado por un delito y está condenado a una pena de prisión, pues la ejecución de la sentencia es que usted tiene que ingresar a prisión. Si quedó absuelto, inmediata libertad. Esa es la forma en que se ejecute el fallo una vez que queda firme. Obviamente, durante el proceso se puede ir dictando medidas precautorias como la aprehensión o la prisión provisional, se llamaba antes, del sindicado, la detención para evitar peligro de fuga o se le puede dar una fianza o que sustituya la prisión provisional o la detención para que durante el trámite del proceso pueda seguir gozando como una persona libre, que es lo que dice la Constitución, que se le debe dar tratamiento como inocente y que a nadie se le puede afectar temporalmente en sus derechos, dice el artículo 12 de la Constitución, sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal. Y hasta que quede en sentencia firme, pues se va a saber si es culpable o inocente. Entonces, ¿por qué lo estamos deteniendo durante el proceso? El principio general debiera ser que las personas sigan su vida normal durante el trámite del proceso y una vez que están condenados o absueltos, ahí se ejecute el fallo. Pero a veces es necesario para evitar el periculum in mora, el peligro en la tardanza o en la tardanza está el peligro, decían los abuelitos, periculum in mora, el peligro en la tardanza, en la demora. Entonces, se dictan medidas precautorias durante el curso del proceso para asegurar las resultas que cuando yo quiera ejecutar ese fallo, ya tenga sobre qué, sobre qué persona, cosas, bien, si por eso se decreta el arraigo, el embargo, la anotación de demanda, la intervención, que son medidas precautores, o la detención o aprehensión de la persona, provisionalmente. no lo estamos declarando culpable, solo estamos asegurando que si hay peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, esa persona esté en rearesguardo. Y debe ser excepcional. El principio general es que la persona debe quedar en libertad durante el trámite del proceso. Y por eso es que hay límites también. Hay límites de seis meses en donde el Ministerio Público tiene para poder demostrar que hay culpabilidad o posible culpabilidad y si no, pues se declara la clausura provisional, se deja las partes en inmediata libertad y se suspenden las medidas precautorias y se le da al Ministerio Público tiempo para que investigue y se pueda reanudar el proceso. Pero sin afectar a las partes, no se les puede tener como a los presos de Guantánamo en Cuba que estuvieron ocho o diez años sin proceso. Tiene que haber un límite porque después resulta que son absueltos pero ya se pasaron cinco años en prisión. Y entonces los presupuestos procesales, para que exista el proceso tiene que haber tres presupuestos. Aquí los dice la licenciada Juárez. La existencia de un órgano jurisdiccional. No podemos llevar un proceso ante alguien que no sea órgano jurisdiccional. Por aquello que la justicia se importe de conformidad con la con la ley y únicamente por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. El juzgado de asuntos municipales, por ejemplo, no es un, no es parte del organismo judicial y no tiene la calidad de órgano jurisdiccional. Es una dirección administrativa que impone sanciones y demás, pero su calidad es un ente administrativo. La existencia de un órgano jurisdiccional que se encargue de conocer el proceso, lo cual se establece en las leyes constitucionales y ordinarias. Y en la Constitución en el 203 nos dice que esos tribunales tienen que formar parte del organismo judicial, no de la municipalidad, no del Ministerio de Gobernación, no del Ministerio Público, que no es Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, no de cualquier entidad ajena al Estado, no de una ONG que se va a encargar de juzgar, ¿verdad? Y tampoco por la justicia comunitaria, porque según la Constitución tampoco grupos se pueden arrogar el derecho de administrar justicia. Eso es inclusive un delito que está penado por la Constitución. Tal vez voy a decir qué artículo es, porque a mí este artículo me parece muy importante. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la Administración de Justicia. Y además habla de la independencia judicial, que es muy importante. Los jueces y tribunales son el artículo 203, son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, organizando una manifestación, un plantón, un reclamo, una rechifla, lo que sea, ante un tribunal o fuera de un tribunal o por medios o por redes sociales, están atentando contra la independencia del organismo judicial que tiene, el juez tiene la exclusividad y la independencia de criterio para dictar su resolución. Si no les parece, para eso están los recursos ante los tribunales superiores. Pero no podemos ir a presionar a un juez y calificarlo de X o Y porque resolvió en una forma distinta a como nosotros consideramos que era lo correcto. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el código penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Y por supuesto hay que respetar la supremacía constitucional conforme al 203, ¿verdad? Y aquí están las garantías del organismo judicial, independencia funcional, independencia económica, la no remoción de jueces y magistrados y jueces de primera instancia salvo los casos establecidos con la ley. Aquí un primer vicepresidente hace muchos años de la era democrática era don Arturo Gerbrugel. Don Arturo Gerbrugel era Asturias resolvió en contra del gobierno en los casos de la reforma agraria y ¿qué hizo el gobierno de la época? Lo destituyó de magistrado. Él era magistrado de una sala y lo destituyó. ¿Por qué? Porque había resuelto en contra del gobierno de turno de esa época. A lo largo de los años fue una persona muy respetada porque él se había digamos permitido tener un criterio distinto de las autoridades de turno y había dicho no, aquí hay inconstitucional en estos casos y él fue posteriormente pues fue el primer procurador de los derechos humanos también. Por eso es que los jueces gozan de antejuicio porque si no pues el antejuicio ¿cómo funciona? Por cualquier delito lo pueden acusar a un juez y lo estarían dando orden de aprehensión y removiéndolo del cargo. Entonces para evitar eso es que los funcionarios públicos incluyendo los jueces tienen la garantía del juicio previo o antejuicio no se les va a procesar sin antes haber lugar a la formación de un prejuicio o un antejuicio que lo tienen que conocer determinadas autoridades previas ¿verdad? Para ver si efectivamente hay motivos o no para para iniciar un proceso en contra de un funcionario o empleado público de estos que tienen el derecho de antejuicio y por supuesto en el 207 yo les encargo que lean todos estos artículos 207 ahí está los requisitos para ser magistrado juez en el 208 el pedido de funciones 209 cómo se nombran los nombra la Corte Suprema de Justicia los jueces secretarios y personal auxiliar son nombrados por la Corte Suprema de Justicia eso también está en el artículo 54 inciso D de la ley del organismo judicial y más o menos por ahí viene la cómo se integran quiénes son los órganos jurisdiccionales alguien me están preguntando también gracias por recordármelo el fin inmediato es resolver el caso concreto el conflicto y el fin inmediato del proceso es lograr la paz social es restablecer el equilibrio es que todos los ciudadanos sintamos que hay un medio civilizado por el cual se van a resolver los conflictos y que en el momento en que yo me vea sometido a un problema yo voy a tener un medio adecuado para restablecer mi situación y eso a lo que el fin mediato o sea el fin a largo plazo del proceso es mantener la paz en la comunidad porque si todas las personas sufren agresiones sufren robos sufren asaltos y demás y no hay un medio adecuado para resolver esos problemas y restablecer los derechos conculcados por los delincuentes o por los que incumplen las leyes entonces se vuelve un caos y las personas comienzan vuelven al sistema de la justicia privada o la autodefensa comienzan a hacer justicia por mano propia y se vuelve la ley del más fuerte y la ley de la selva entonces el fin del proceso es resolver civilizadamente los problemas los conflictos que existan entre la sociedad para mantener la paz social el fin inmediato el conflicto resolver el conflicto sujeto a jurisdicción del juez sometido a conocimiento del juez y el fin inmediato o a largo plazo es mantener la paz social en la sociedad si a mí me dan un cheque yo espero que si no tiene fondos pues voy a poder iniciar un proceso de estafa mediante cheque y que me restituyan o que se castigue a la persona que dio el cheque porque si no nadie recibe cheques hoy día todos recibimos cheques en los establecimientos pero previa consulta a una empresa que cobra 1 o 2% de comisión por cada cheque que garantiza y para garantizarlo ven el récord del librador del cheque y si esa persona tiene mal récord pues no se lo van a garantizar ¿verdad? entonces ¿por qué? porque se pierde la credibilidad en el cheque porque no puede ser que la población perciba que no es suficiente garantía el delito de estafa mediante cheque y que aunque existe el delito no tiene positividad entonces la función del proceso del organismo judicial es darle credibilidad y darle positividad a esas normas que están vigentes pero que también necesitan ser positivas un otro presupuesto procesal es la existencia de partes ya les decía el otro día que un juicio de titulación supletoria no es un verdadero proceso porque yo estoy solicitando miren tengo un terreno y quiero titularlo en el momento alguien dice momento ese terreno yo no estoy de acuerdo en que ese señor titule ese terreno porque es mío porque tiene título porque lo que fuera ahí ese proceso voluntario se detiene y se vuelve un verdadero conflicto un verdadero proceso contencioso ahí si hay un proceso hay partes hay dos partes que están diciendo yo soy dueño yo soy dueño entonces ahí el juez tiene que resolver ese conflicto y decidir a quien de las dos partes le va a reconocer la propiedad de ese terreno de ese inmueble entonces hay partes para que el juez analizando sus proposiciones de hecho y de derecho o sea sus pretensiones intervenga y le solucione el conflicto de intereses de una solución a ese conflicto de intereses y lo último es que se trabe esa relación jurídico-procesal cómo se traba esa relación jurídico-procesal o cómo se establece para no usar un término tan tan peyorativo o tan que puede dar lugar a malas interpretaciones cómo se establece esa relación jurídico-procesal pues las partes tienen derechos y obligaciones yo como actor presento mi pretensión ya sea por medio de una demanda o una querella ante el juez y el juez tiene la obligación de resolver conforme al artículo 15 yo conforme al artículo 28 y 29 en ejercicio de mi derecho de acción le planteo al juez mi pretensión el juez en atención al artículo 12 le tiene que dar derecho de defensa a la parte contra la cual yo estoy enderezando mi pretensión y ese también tiene derechos tienen derecho a que le notifiquen a que le informen cuál es el motivo de su detención o que le den copia de la demanda que le digan qué están pidiendo en contra de él y las dos partes tienen derecho a tener abogados a ser oídos citados y vencidos en proceso legal y que se siga un procedimiento preestablecido a presentar sus pruebas sus recursos sus impugnaciones y un derecho una garantía de igualdad ante la ley entonces así es como se establece por no decir se traba porque realmente el término es correcto se traba la relación jurídico procesal se ensambla los derechos del actor contra los derechos del demandado frente a los derechos del juez entonces hay una relación jurídica procesal en donde las tres partes mínimas actor, demandado y juez tienen derechos y obligaciones recíprocos existe una efectiva relación jurídico procesal entre las partes con la intervención del juez a través de actos de notificación y emplazamientos el juez viene y le dice mire tiene nueve días para contestar la demanda le notifico en ese momento comienzan a correr los nueve días para el demandado contesta el demandado y dice mire interpongo excepción de incompetencia ah bueno que procede un incidente dos días para que la otra parte utilice la audiencia del incidente y después son ocho días todo eso está regulado en las leyes ocho días para que se abra prueba y tres días para que el juez tiene que dictar el auto del incidente y la incompetencia si procede o no procede entonces todo está arreglado todo está arreglado todo está normado todo está establecido cuáles son los plazos y cada notificación cada resolución se tiene que notificar a las partes y sin eso no se les puede no tienen validez las notificaciones las resoluciones ni se puede afectar los derechos de las partes hay que notificarlas no me puede decir ah mire no si es que a usted hace seis años lo declaran culpable y ni le informaron no 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 se dictó esta resolución y hay un plazo de 24 horas para notificar los notificadores del juzgado que están en la parte de los auxiliares tienen obligación de ir a notificar dentro del plazo que les corresponda entonces se establece esta relación jurídico-procesal entre juez demandante y demandado o en lo penal juez querellante y querellado o denunciante y denunciado y esos son los principios de bilateralidad y contradicción que rigen en el proceso ambas partes tienen que tener consideraciones iguales cualquier norma que tienda a darle favoritismo a una u otra parte no es deseable en el derecho procesal porque se supone que debemos de tener entramos como inocentes y salimos inocentes o culpables pero durante el trámite del proceso las dos partes tienen iguales oportunidades de defensa y de ataque entonces se discute cuál es la naturaleza jurídica del proceso no puedo son los originales 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 no se sienta lo que pasa gracias y la naturaleza jurídica del proceso así como hay teorías de la naturaleza jurídica de la acción también hay teorías antiguas y más modernas sobre qué en qué se basa la validez del proceso hay quienes dicen que el proceso es un contrato y cómo se establece ese contrato pues por un acuerdo de voluntades y dice bueno como las dos partes así como las aquellas mamás de Salomón que llegaron las mamás que llegaron con Salomón a que dijera que se había muerto el niño y de quién era el vivo y de quién era el muerto pero estoy seguro que una de las dos mamás no iba voluntariamente a someterle al rey Salomón su conflicto la otra sí la otra va en la parte actora y dice mire ese es mi hijo y esta señora me lo cambió cuando yo estaba durmiendo ella se quedó dormido sobre su hijo lo asfixió y me está queriendo quitar a mi hijo ella es la parte actora la otra parte no iba tan voluntariamente no es que las dos partes de común acuerdo si hay común acuerdo para someter el conflicto a un juez sería más fácil ponerse de acuerdo las dos partes miren arreglemos esta situación entonces el principio de proceso como contrato no es muy lógico si yo estoy de acuerdo con la parte de actora o con la parte demandada no necesito al juez yo puedo hacer una autocomposición verdad o en último caso una heterocomposición por medio de un amigable componedor un nuncio un mandatario un árbitro un conciliador y no necesito ir al juez yo voy al juez cuando no tengo acuerdo de voluntades con la otra parte entonces mal podemos hablar de un contrato esa teoría es de los siglos 18 y 19 pero ha quedado superada por esa razón el contrato exige voluntariedad de las dos partes que estén de mutuo acuerdo entonces el otro dice no es que es un cuasi contrato porque una parte manifiesta su intención de someter al proceso a conocimiento del juez el caso a conocimiento del juez y la otra se supone que cuando contesta la demanda pues está asumiendo la misma actitud de que está de acuerdo en que el juez resuelva no es tan cierto ah y si no contesta no entonces se supone que tácitamente está aceptando lo que diga el juez porque se fue en rebeldía o se declara en contumacia o rebeldía y no contestó entonces hay un acuerdo tácito sobreentendido que está aceptando que lo que resuelve el juez es va a ser aceptado por ella eso es tampoco muy lógico muy válido como que se supone la voluntad de la parte demandada la parte actora o la parte creyente si voluntariamente viene a ejercer su derecho de acción en ejercicio de su derecho de acción a plantear su caso su reclamación su pretensión al juez el juez tiene obligación de darle trámite la otra parte es donde no está tan fácil si a mí me están procesando por un delito yo no voy muy voluntariamente ni estoy con un contrato ni estoy dispuesto a un cuasi contrato así estoy se supone que estoy de acuerdo en que el juez resuelva yo no quiero nada con el juez entonces tampoco es muy lógica la 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 posición esa la otra habla de que es una relación jurídica que es eso que se establecen derechos y obligaciones que derivan de la ley en donde el fin es la solución del conflicto de intereses y que el juez en ejercicio del derecho que tiene de juzgar y la obligación que tiene de resolver como dice el artículo 15 por ejemplo de la constitución y en ejercicio de la función de impartir justicia de la función jurisdiccional pues él tiene una una serie de derechos y de obligaciones y las partes igual entonces se establece esa relación jurídica de la que yo hablaba y yo creo que es la teoría más aceptable en relación al al la naturaleza jurídica del proceso por ejemplo ahí dice cuando en el lenguaje procesal se habla de relación jurídica se señala a lo que une a los sujetos del proceso sus deberes y poderes con respecto a los actos procesales y no entre sí es decir la conducta de las partes frente al proceso ah bueno yo soy actor ¿qué derechos tengo y qué obligaciones tengo? yo soy demandado ¿qué derechos tengo y qué obligaciones tengo? conforme a la ley yo soy juez ¿qué derechos tengo y qué obligaciones tengo? entonces ahí se establece esa relación jurídico procesal vigente entre las partes por los derechos y obligaciones que tienen recíprocamente porque si yo tengo un derecho y como son derechos jurídicos yo tengo tiene que haber un obligado en frente mío entonces si el juez tiene derecho de decirle al demandado mire usted tiene nueve días para contestar el juez el otro tiene nueve días y que si sabe que si se pasa de los nueve días va a ser declarado rebelde esa va a ser la consecuencia el actor tiene derecho a presentar su demanda y tiene derecho a que el juez le dé trámite o no dependiendo de si está ajustado a derecho o no y que si tiene le da trámite le fije plazo a la otra parte ¿verdad? y si se la rechaza pues también el actor tendrá derecho a interponer algún recurso para tratar de cambiar esa decisión del juez una vez estableció la relación de la fase esa primera de afirmación entramos a la segunda fase que es la de prueba y en la prueba también las dos partes tienen la oportunidad de aportar prueba y de contradecir la prueba del adversario terminada la fase de prueba se pasa a la fase de la vista que es un resumen del proceso previo a dictar la sentencia que es donde el juez tiene una declaración de voluntad dice bueno yo ya oía una parte ya oía la otra parte les permití aportar pruebas recibí las pruebas que correspondía que me quisieron aportar conforme al procedimiento establecido por la ley ya se llevó a cabo la audiencia de vista del proceso y ahora dicto sentencia esta es mi decisión y se las notifica las dos partes el que está de acuerdo pues la cata y el que no pues tiene el derecho de interponer un recurso de apelación o de casación dependiendo de quién sea el juez o la sala de apelaciones que dictó la sentencia y al final queda firme y entonces tenemos el derecho de que se ejecute esa sentencia el juez tiene la obligación de ejecutar lo decidido ¿verdad? entonces es como se establece la relación jurídico-procesal y la otra que dice que no es una relación sino una situación jurídica y que entonces que lo que produce aquí es bueno usted está como como demandado esta teoría nunca la he entendido mucho porque me parece muy similar a la relación jurídica dice que bueno usted es actor esta es la situación en que está estos son los derechos que derivan de la situación de que usted es actor usted es demandado pues estos son los derechos y las obligaciones o las consecuencias que tiene su situación de demandado usted es juez eso es lo que usted tiene que hacer está en una situación de juez estos son los derechos y obligaciones que derivan de su situación de juez muy parecida a la relación jurídica a mí la que más me gusta es la C relación jurídica y cuáles son los objetos y fines pues ya vimos que tiene por objeto solucionar el conflicto de intereses que le dio origen y la función jurisdiccional para eso es para resolver conflictos en la sociedad ¿verdad? esa es la obligación del Estado como me está quitando el derecho de ir yo y hacer justicia por mano propia y me lo prohíbe entonces yo tengo que recurrir a ese medio que me está dando el Estado y lo hago por medio del proceso ya dijimos que hay el fin inmediato es satisfacer mis pretensiones o el de la otra parte y después el fin inmediato que es a largo plazo que yo lo que quiero es resolver conflictos y controversias en la sociedad lograr la paz social a través de resolver todos esos pequeños conflictos o grandes conflictos que están en la sociedad pero yo los voy resolviendo el tema les dije en la otra clase que este capítulo es el título 10 es el título 10 que habla del proceso jurisdiccional es ese medio forma de resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica que el Estado de Guatemala o cualquier Estado pone a disposición de sus habitantes para evitar la justicia por mano propia muchas gracias a todos entonces ya vimos en la primera parte cuál es el concepto de proceso la naturaleza jurídica los presupuestos procesales y cuáles son los fines del proceso tiene dos fines el fin inmediato que resolver el conflicto de de intereses y el fin inmediato que es lograr la paz social restablecer la paz social que los habitantes percibamos que tenemos un medio adecuado para que si alguien tergiversa la ley contraviene nuestros derechos o las normas jurídicas hay un medio para regresar el equilibrio o regresar la situación al Estado que tenían antes de la violación antes de la contravención a la norma de esto viene desde Aristóteles él decía que la justicia es lograr el equilibrio y restablecer los derechos a su Estado original antes de que se habían contravenido y entonces ese es el fin inmediato a largo plazo del proceso o a mediano o a largo plazo el inmediato resolver yo tengo esta pretensión señor juez yo quiero este esta decisión y la parte contraria dice no yo quiero lo contrario yo no estoy de acuerdo con esa forma aquí hay un conflicto y les decía que el tamaño de la litigio es se establece después de la primera fase del proceso porque el proceso tiene varias fases proceso es un conjunto o serie de actos que van de un principio al fin comienza con la denuncia o la querella o el conocimiento de oficio en lo penal o con la demanda en lo civil y lo laboral o en familia ahí la parte actora quien ejercita su derecho de acción por medio y plantea sus pretensiones le dice al juez cuál es su verdad la parte demandada que es contra quien se ejercitan esas pretensiones tiene derecho conforme al artículo 12 de la constitución a ser citada oída y antes de ser vencida en proceso legal y entonces se le da un emplazamiento se le dice un plazo usted tiene tres días para comparecer o tiene que venir tal día a una audiencia laboral o usted tiene 24 horas para después de ser detenido para ser puesto a disposición de un juez y declarar puede abstenerse de declarar pero tiene derecho a declarar y tiene que ser proveído de un abogado defensor en el caso del derecho penal las dos partes comparecen con sus abogados y se pueden asesorar en derecho penal es donde es obligatoria la existencia de un abogado para defender a quien está siendo procesado en derecho civil pues la parte puede comparecer sin o con abogado pero no le van a aceptar sus memoriales si no llevan auxilio de abogado en ese sentido también se habla de que hay un monopolio de los abogados a través del colegio de abogados de que nos tienen que pagar o nos tienen que recurrir a nuestros servicios para que podamos asesorar alguien lo puede hacer de gratis pero nos tienen que pedir y no le van a aceptar a las partes en lo civil y en lo penal que no vayan asesoradas por un abogado y con firma y sello en lo laboral el trabajador no tiene obligación de comparecer auxiliado por abogado precisamente para permitir que alguien que quiera concurrir sin auxilio de abogado pueda hacerlo para que no tenga ese impedimento de que no tiene fondos o recursos o conocimiento de un abogado que lo pueda asesorar muy bien todos los que están viendo el video a sus órdenes estoy tratando de hacer un resumen de la clase anterior para que enlacemos es como cuando en las películas nos hacen el resumen del capítulo anterior buenas noches disculpe todo el contenido que usted está en el libro de la licenciada crista de juárez la mayoría yo les compartí un laboratorio a principio de este examen segundo parcial verdad para que tuvieran esa base yo lo que estoy haciendo desarrollando aquí con base en el libro de juárez de la licenciada crista de juárez y ustedes tienen que leer el laboratorio el fin inmediato es satisfacer mis pretensiones verdad o las de la otra parte verdad tiene que resolver ese conflicto y el fin inmediato que el estado logre la paz social y y lo puede resolver a largo plazo es correcto licenciado es decir lo que yo quiero como parte es ganar el juicio ese es mi conflicto el juez resuelve el conflicto y mejor si es a mi favor el juez lo que tiene que hacer es resolverlo y decir bueno aquí el que tiene la razón es el actor o el demandado o el creyente o el creyado o el denunciante o el denunciado o el ministerio público o el procesado le tiene que dar la razón a una de las dos partes obviamente eso sufre recursos y demás porque en la segunda fase del proceso una vez dicha la fase de afirmación llegamos a la fase de prueba y la fase de prueba es donde ya las dos partes dijeron su verdad y el juez le dice bueno ahora demuéstrenmelo tienen esta oportunidad este plazo de 30 días de 15 de esta audiencia en donde ustedes tienen que venir con sus medios de prueba al debate en lo penal por ejemplo en el juicio ordinario civil lo van a ver ustedes más adelante son 30 días 15 días el sumario habrá juicios que la prueba es más reducida los incidentes son 8 días en el juicio ordinario laborales en audiencias señala 2-3 audiencias de ahí se reciben los medios de prueba como lo mismo en el juicio oral civil y finalmente llega una fase donde se hace un resumen una vista de todo lo que ha pasado en el proceso un resumen las dos partes hacen sus alegatos y hasta le hizo el juez para dictar una sentencia una vez dictada la sentencia se les notifica todos se tienen que ir notificando durante todo el desarrollo del proceso se les notifica las partes y dictada la sentencia pueden interponer recursos y los que no estén de acuerdo apelación y contra la sentencia de segunda instancia casación para ver los fallos que pueda tener esa sentencia hasta llegar a que la sentencia quedó firme ahí llegamos a la certeza jurídica llegamos a lo que se llama sentencias ejecutoriadas y cuando la sentencia esté ejecutoriada ya se puede como su nombre lo indica ejecutar a mí no me gusta el nombre de ejecutoriadas para mí me gustaría más ejecutables porque para mí ejecutoriadas es cuando ya se cumplió pero así se llaman en la ley ejecutoriadas o sea que tienen ejecutoria ya se pueden ejecutar y entonces cómo se ejecuta una sentencia donde dice que la persona no fue condenada pues se le pone inmediata libertad si todavía está guardando prisión inmediata libertad si fue condenado a cinco años de prisión pase a cumplimiento de la pena o si es conmutable pues pague su conmuta y queda en libertad si tiene una sentencia de 30 a 40 años 198 o 900 años como ahora les gusta ponerlas que contraviene el principio de que el derecho penal es rehabilitador y que debe reinsertar a la persona transgresora en la sociedad porque no me digan que si a alguien le dan 918 años o no sé cuántos años va a reinsertarse en la sociedad en la otra vida tal vez ¿verdad? o sea no hay ningún incentivo para cambiar la conducta entonces la pena tiene que ser primero proporcionada tiene que ser lógica y tiene que ser que permita esa rehabilitación social si es un delito muy grave pues la pena máxima debiera ser de 30 años así como que el exceso ¿verdad? porque el derecho penal tiende a la rehabilitación del delincuente de la persona que ya fue declarada delincuente está bien usted es delincuente pero le vamos a dar una condena para que usted pueda modificar su conducta y reinsertarse como un ser útil a la sociedad para eso tiene 10, 5, 20, 25 hasta 30 años ¿verdad? en fin terminada entonces ese es todo el proceso cuando ya le logramos ese fin inmediato que resolver el conflicto o tener la certeza jurídica el conflicto puede ser grande, pequeño o mediano el grande puede ser miren no están de acuerdo ni en cuántos hijos tuvieron ni se están casados o no pero si ya están de acuerdo en que se casaron y que tuvieron tres hijos bueno entonces el conflicto ya no tiene ese eso ya no es problema ya están de acuerdo en algo que se quieren divorciar bueno estamos de acuerdo en que nos queremos divorciar lo que no estamos de acuerdo es quién se queda con los niños quién tiene la custodia de los niños ese es el conflicto quién se queda con la casa ese es el conflicto cuánto de pensión ese es el conflicto ahora si están de acuerdo en que se quieren divorciar que los tres hijos que tuvieron son del matrimonio que se van a quedar con la mamá y que el papá va a tener derecho a visitarlos y que la casa va mita a mita pero que la pensión ella quiere cinco mil y él quiere mil o él quiere pagar cinco mil y ella quiere cincuenta mil ese es el conflicto y eso es lo que el juez tiene que resolver ese es el tamaño de la litis se dice una vez resuelto eso lo que necesitamos es el fin mediato más allá del conflicto presente y es que a la sociedad le interesa que todos estos conflictos que van surgiendo en el seno de la sociedad de sus integrantes estén resueltos para que haya paz social si yo salgo a la calle yo quiero saber que nadie me va a estar esperando ahí para asaltarme impunemente si alguien me asalta pues que por lo menos tengan el temor de que algo les puede pasar y que van a ser procesados y que van a ser puestos a disposición de las autoridades y que van a sufrir un proceso para ver si son culpables o inocentes pero si no pasa nada lo que se vuelve es el caos entonces ese es el fin mediato del proceso lograr la paz social que si alguien le pega a otra persona independientemente del sexo tenga una una consecuencia que si alguien sustrae dinero que si alguien viola mata causa lesiones pues haya consecuencias ese es el fin mediato además de resolver el caso concreto pues que la sociedad perciba que si hay una aplicación si hay un estado de derecho si diríamos cuál es el fin inmediato del derecho es el estado del derecho de derecho la paz social restablecer ese equilibrio de que nos hablaba Aristóteles de que las partes tengan lo que a cada quien le corresponde y si alguien les transgredió sus derechos pues se les restituya y aquí hablábamos de que hay teorías sobre la naturaleza jurídica del proceso hay unos que dicen que es un contrato yo les decía no me suena mucho que sea un contrato porque una parte va voluntariamente al juzgado a plantear su caso la otra no va tan voluntariamente la otra va a la fuerza y una condición del contrato es que el consentimiento sea libre y voluntario el fin inmediato es satisfacer mis prestaciones laborales el mediato que el estado logre la paz social y lo pueda resolver a largo plazo digamos que si alguien contrata a alguien o si alguien entra a trabajar tenga la confianza de que si no le van a pagar voluntariamente y hay un despido injustificado va a haber un medio legal para que se le pague y si alguien alega que fue despedido injustificadamente y el patrón no prueba que el despido fue justo porque incurrió en alguna causa de despido justo o legal también el tribunal diga bueno no este caso no procede de indemnización porque esta persona incurrió en una causa de despido justo y el patrón no está obligado o sea ese es el fin inmediato el inmediato obviamente las dos partes uno quiere su prestación y la otra no quiere pagarla entonces el juez tiene que decidir a quien le da la razón y el inmediato es que confiemos en que cuando tengamos un problema vamos a tener un medio adecuado para resolver pacífica civilizada organizadamente por el estado y no por los particulares el conflicto de intereses hay distinción entre proceso y procedimiento proceso es esa serie conjunto o serie de actos de que nos habla Couture que van desde el principio al fin yo les diría que el proceso para mí debiera comenzar desde la demanda y terminar con la ejecución el remate la casa que no pagó y entonces la vamos a rematar para que con ese producto se pague la deuda o la indemnización que no pagó o las pensiones alimenticias que no satisfizo o que entre a prisión a cumplir su pena o que se ha puesto en inmediata libertad porque no fue condenada esa es la ejecución o sea va desde el inicio hasta que queda ejecutada las consecuencias del fallo ¿verdad? y el procedimiento son todos los pequeños pasos que hay que dar por ejemplo bueno se presentó una demanda ¿cuál es el procedimiento que procede aquí? bueno se analiza se le revisa que tenga lugar y fecha que tenga firma que tenga nombre completo del actor dirección lugar para recibir notificaciones etcétera etcétera y el procedimiento es que se le da audiencia a la otra parte por nueve días o si es un caso laboral pues se señala audiencia para que comparezcan con sus medios de prueba o si es un caso penal pues se presenta al aprendido y le dice mire usted tiene 24 horas para ser puesto a disposición de un tribunal proveerse de un abogado defensor que si no tiene se lo vamos a proveer nosotros se le tiene que advertir cuáles son sus derechos se le tiene que informar cuál es el juez que lo va a estar conociendo por qué delito quién lo acusa todo lo que dice la constitución y ahí estamos cumpliendo ese procedimiento no son meros requisitos sino que esos requisitos lo que garantizan es el principio de igualdad en juicio los derechos humanos el derecho de defensa el derecho de acción la igualdad procesal el principio de contradicción ya que todos tenemos derecho de ser citados oídos y hasta que seamos vencidos ser afectados en nuestros derechos y entonces el procedimiento son esas pequeñas etapas o series de requisitos que hay que cumplir y el proceso es la visión general para recibir la prueba de testigos ¿cuál es el procedimiento? pues que llegue la persona se identifique se le juramente se le hace las preguntas la otra parte puede estar presente tiene que estar presente o tiene el derecho de estar presente para fiscalizar la prueba repreguntar al testigo ah usted dijo tal cosa pero se dio cuenta de tal cosa o explíqueme tal otra que las dos partes tengan ese es el procedimiento para la prueba de testigos el proceso es todo y el procedimiento es cómo se escucha un testigo cómo se notifica una demanda cómo se abre a prueba cómo se recibe declaración de o el dictamen de peritos la declaración de las partes cómo se debe llevar a cabo la vista en qué fecha en qué momento en qué oportunidad si se tiene que notificar si se tiene que notificar y de ahí la sentencia ¿qué lleva la sentencia? fecha partes considerandos prueba fundamento de derecho y la decisión firma del juez ese es el procedimiento para dictar la sentencia ¿verdad? entonces el proceso es macro es todo ese conjunto o serie de actos que se llevan de principio a fin para resolver el conflicto de intereses y ejecutar lo decidido con auxilio de la fuerza pública si es necesario y el procedimiento es cada una de las etapas que se tienen que los requisitos que se tienen que seguir conforme a la ley ese procedimiento va a variar por ejemplo si es un juicio penal el procedimiento es ligeramente diferente del juicio civil o laboral pero todos llevan esa primera fase de afirmación segunda fase de prueba vista sentencia y recursos ese es el esquema general de un proceso los días los plazos las formas van a poder variar conforme al procedimiento el proceso va a ser muy similar en todos los casos lo que buscamos es primero que las dos partes digan su verdad después darle la oportunidad de que aporten prueba para justificar su verdad y convencer al juez de que lo que están diciendo es cierto después se hace un resumen en la vista y se dicta la sentencia y se les notifica las partes para que un tribunal superior revise y por medio de los recursos clases de proceso pues habrá tantos procesos como clases de ramas de derecho hay penal civil laboral administrativo constitucional tributario económico coactivo aquí hablan de canónico aunque ese es un eso está fuera del derecho del estado porque hay separación entre iglesia y estado y los tribunales canónicos son los que habrá dentro de la iglesia pero eso solo le aplican a los que pertenecen a determinada iglesia y no tiene nada que ver con el derecho estatal digamos o el derecho que nosotros conocemos por ejemplo alguien se divorcia se divorcia en el estado frente al estado si alguien quiere anular su matrimonio pues ya eso ya es un tema de derecho canónico en donde el estado no interviene calidad de la contienda ya habíamos hablado contencioso ese es el verdadero proceso el voluntario una adopción bueno estamos de acuerdo en adoptar y además ahí no hay conflicto salvo que aparezca una persona y dice no a mí me robaron a mi hijo y yo lo quiero de vuelta ahí se volvió contencioso ahí hay un conflicto hay un litigio deja de ser voluntario y se vuelve en un conflicto se convierte en un conflicto ¿cuál es el máximo de abogados que pueden tener los sujetos procesales? yo creo que no hay un máximo yo creo que pueden tener los que sea necesario ¿verdad? hoy estuvimos en una audiencia estábamos dos abogados de una parte y la otra parte tenía un abogado pero la mandataria de la parte la que representaba también era abogada entonces todos éramos abogados y eso lo estábamos nosotros asesorando a nuestro cliente que era así era particular pero no hay límite creo yo creo que no hay límite en que se pueda yo tengo con el auxilio de diez abogados pues los amparos por ejemplo hay algunos amparos que hay que interponerlo en casos para cuando se pide la inconstitucionalidad de una ley y piden el auxilio de diez abogados ¿verdad? entonces no hay límite realmente entonces hay mínimo de abogados para este caso del amparo hay mínimos los procesos voluntarios realmente no son procesos jurisdiccionales son trámites que yo llevo para titular un inmueble para un cambio de nombre para adopción pero en el momento en que surge un conflicto ahí se vuelve un verdadero proceso contencioso cuando hay contención cuando hay conflicto el otro si no es un trámite estoy verificando un divorcio voluntario inclusive las dos partes están de acuerdo en divorciarse de acuerdo en la pensión de acuerdo en cómo se van a ver los hijos y con quién van a convivir y con quién va a estar a custodia ahí no hay conflicto solo se está siguiendo un paso una serie de pasos para que el juez autorice la disolución de ese matrimonio en donde las dos partes están de mutuo acuerdo así se llama entonces no hay conflicto y la definición de proceso es cuando hay conflicto entre las partes están de acuerdo en divorciarse están de acuerdo en la pensión están de acuerdo en la custodia de los niños las visitas la distribución de los bienes ese no es un proceso verdadero es un proceso voluntario o unas diligencias voluntarias como se les llama también en la doctrina cuando no hay acuerdo es cuando hay verdadero conflicto y ahí hay un proceso el juez tiene que decir a quién le da la razón y hay pretensiones encontradas en el divorcio voluntario las dos partes dicen estamos de acuerdo en divorciarnos estas son las bases por favor autorice nuestro divorcio ratifican y ratificamos están divorciados los procesos también pueden ser por su afección patrimonial si es universal por ejemplo alguien que quiebra o se muere se reparten todos sus bienes todos sus derechos y todos sus deudas activo y pasivo o cuando alguien quiebra eso se llama un proceso universal quiebra sucesorio todos sus bienes y todos sus pasivos se van a repartir en cambio el singular es cuando me están queriendo discutir la propiedad de una casa o me están embargando por una deuda parte de mi patrimonio no están afectando a todo mi patrimonio se afecta una parte del patrimonio de la persona y por su subordinación hay procesos principales o de fondo e incidentales o accesorios vamos a ver que dice aquí por ejemplo aquello que les decía de la pensión alimenticia durante el divorcio durante el trámite del divorcio el proceso principal es el divorcio y al final en la sentencia el juez va a decir cuál es el monto de la pensión que tiene que pagar quien esté obligado a mantener a los alimentistas durante ese proceso se puede fijar una pensión provisional y puede haber un incidente durante el proceso de cuánto es el monto de la pensión que se tiene que pagar durante el proceso eso se puede aumentar o disminuir etc. para mantener la parte que recibe alimentos con alguna cantidad una vez se dicta sentencia esa va a ser la sentencia que se va a tener que pagar a partir de que se dicte la sentencia el otro es durante el proceso entonces puede haber un proceso paralelo accesorio el principal es el divorcio y el accesorio incidental es si cuánto va a ser el monto de la pensión durante el trámite del divorcio y por su función hay procesos de conocimiento cuando lo que se busque se declare modifica o extinga una situación jurídica bueno de quien en la casa es hijo o no es hijo de la persona que está demandando la paternidad hay daños o no hay daños esos son procesos de conocimiento tenemos que llegar a establecer que fue lo que realmente pasó de ejecución es cuando ya hay una sentencia previa o una escritura pública que equivale a una sentencia por ejemplo ya declaró que debe 100 mil quetzales y no los ha pagado pero ya ahí se confesó en una escritura que debo 100 mil quetzales se declaró se aceptó en una escritura que debo 100 mil quetzales con garantía hipotecaria de tal casa entonces lo que falta aquí es si no pagó hacer cumplir esa obligación que ya está declarada o en una sentencia o en una escritura pública que tiene el valor de una sentencia ejecútese esa deuda esa obligación que ya está declarada ahora si vamos a comenzar no es que fíjese que yo le presté dinero y entonces yo le di este cheque o tengo testigos de que yo le di dinero en efectivo y demás ese no es un proceso de ejecución sino es un proceso de los primeros de conocimiento primero tenemos que establecer que existe la deuda y cuando ya el juez diga si existe la deuda de 100 mil ahí se ejecuta es un proceso de conocimiento que ya está que ya está es un proceso que ya está lo que va a hacer y Vamos a ver si se puede hacer eso. No muy me funcionó la vez pasada que hicimos el examen en Classroom. Pero yo lo mando en Classroom, pero va en un formato Word. Me ha funcionado bien así, la verdad. Porque la vez pasada lo puse en Classroom y no lo calificó bien. Lo calificó muy bajo, por cierto. Entonces no me funcionó. Fue una prueba que hicimos. Fin inmediato es resolver el conflicto. No en primera instancia, digamos. Por supuesto que en primera instancia, Miguel, se resuelve el conflicto. Pero todavía se puede resolver o cambiar esa decisión en segunda instancia. Porque para eso es la apelación. Entonces usted resuelve el fin del proceso de resolverlo en primera y segunda instancia, les diría yo. O llegar a certeza jurídica. Llegar a una sentencia firme que ya no puede ser modificada. En ese momento ya tenemos certeza jurídica. Ese es el fin inmediato. Ya sabemos de quién es la casa, si procede el divorcio, si procede la indemnización, si es culpable o inocente. En primera, segunda instancia y casación. Quedó firme. Ya no hay más recursos posibles. Ahí logramos certeza jurídica. Ese es el fin inmediato. Y el fin inmediato es lo que usted dice perfectamente. Es pensando a futuro para que se vive en paz. Que es el fin del Estado, el bien común, el Estado de derecho. Hay un chistosito por ahí. Vamos a sacarlo de la clase porque no es correcto. Vamos a hacer con este señor. No sé dónde está. Vamos a bloquear. Antes me preocupaba de esas cosas, es gente enfermita. Vamos a ver cómo se hace para bloquear. No lo estoy invitando, creo que no está. No sé. Ay, si no hay que se creer. Vamos a ver si se pudiera. Vamos a ver si se puede. Vamos a tratar, vamos a hacer una prueba, pero no sé si vale la pena. No les prometo nada, pero vamos a tratar. La solicitud de Leonel y de algunos otros. Y Alexander. Bueno. Les decía que hay varias clases de procesos de ejecución. Ejecución expropiadora, satisfactoria, transformadora, ejecución distributiva. Lo que importa aquí es que ya hay una decisión, ya sea en una escritura pública o una sentencia, la escritura que tenga fuerza ejecutiva. Y lo que se está haciendo es nada más cumpliendo lo decidido, lo que ya está firme. Expropiadora, expropiar el patrimonio de deudor para lograr el pago de la creduría. Bueno, es la hipoteca, ya está declarado que debe ser mil quetzales y que si no paga se remata a su casa. Entonces, ahí sería la ejecución expropiadora. La satisfactoria, que me entregue la casa que me vendió y no me la entregaba. O la casa que era mía y falsificó la firma y entonces es de otra persona. Transformadora, cuando se pide la ejecución de una obligación de hacer o deshacer, no no hacer, sino de hacer o deshacer una cosa forzosa. Por ejemplo, que bote una pared que construyó, o una propiedad que está demasiado cerca, o que cierre la ventana que está sobre mi propiedad, ¿verdad? No se puede hacer ventana sobre el predio vecino. Entonces, estoy exigiendo que se ejecute transformando la cosa, ¿verdad? Y si no, pues lo hace la fuerza pública. Le cierran la ventana a costa del interesado. Y distributiva, se afecta la totalidad del patrimonio. Por ejemplo, hay que distribuir los bienes entre los herederos o entre los acreedores de la quiebra, ¿verdad? Y aparte hay otro proceso que se llama de cautela. ¿Se recuerdan que en la clase anterior dijimos que había el periculum in mora, el peligro en la demora? Durante la tramitación del proceso se me van a esconder los bienes, se me va a esconder el procesado, o ya cuando yo tenga una sentencia firme ya no voy a tener sobre qué ejecutarla. Entonces, para mientras yo pido embargo, intervención, arraigo, detención o aprehensión de la persona durante el proceso penal, para evitar que cuando lo condenen ya no esté. Entonces, eso se llama una función de cautela, ¿verdad? O de cautelar, medidas precautorias o cautelares. Y lo que buscamos con la pretensión, ¿qué queremos de que se declare en el proceso? Puede ser un proceso declarativo. Por ejemplo, que se declare, ah no, este niño es hijo del demandado, de la paternidad, desde que fue concebido, no es ahorita que se va a volver hijo. Se declara que es hijo desde que fue concebido. O constitutivo, aquí a partir de la sentencia queda constituido una nueva relación jurídica, una nueva situación jurídica. Por ejemplo, se declara el divorcio. Parece un contrasentido que una constitutiva sea disolver el matrimonio, pero se está confiriendo el estado de soltero y se está terminando una relación jurídica que había a partir de que se dicte la sentencia. No desde que se causó la causal, no desde que se casaron, no desde que hubo el abandono, sino a partir de que se dicta la sentencia, se constituye un nuevo estado jurídico civil de solteros. Y el condenatorio es cuando se impone una sanción. Se declara que, o se condena a tal persona a una pena, o a daños y perjuicios porque causó un daño civil. Y la forma de procedimiento, hay juicios ordinarios, que son los de largo plazo y que se dan todas las oportunidades de defensa, y el juicio especial o sumario, que son más breves. Hay juicios que la primera fecha para contestar son nueve días, ese es el ordinario, en el sumario le dan cinco días. La prueba en el ordinario son treinta días, en el sumario son quince días. Eso lo van a ver ustedes en los diferentes derechos procesales civiles, por ejemplo, o penales. Porque el procedimiento abreviado es cuando no hay debate, sino que la persona dice, no, acepto el hecho. Y entonces el juez lo puede premiar con una rebaja de pena, o inclusive con una suspensión condicional de la pena, por haber aceptado el hecho y no haber exigido que se fuera a debate el proceso. Eso se llama una negociación durante el proceso, en donde la persona dice, bueno, acepto el hecho. Entonces, no voy a, me declaro culpable. Y entonces, el beneficio de eso pudiera ser que se lleve a cabo un procedimiento abreviado, no en debate, sino que antes del debate se abrevia el proceso. Es un proceso sumario especial, en donde le dicen, bueno, entonces le vamos a rebajar la pena, o le vamos a dar la pena mínima, o le vamos a suspender el cumplimiento de la pena por tres años, y si usted vuelve a cometer el delito, otro delito, lo vamos a hacer cumplir las dos penas. Pero si no, a los tres años usted queda sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, hay procedimientos normales y especiales, ¿verdad? Y el último sería que hay procesos que se acumulan, como cuando se acumulan, digamos, en un proceso de quiebra. Hay un montón de deudas contra el que le están demandando al señor, tiene cinco procesos diferentes. Cuando se declara la quiebra, todos esos procesos se tienen que seguir en el mismo expediente. Se acumulan todos esos juicios que le llevaban al deudor, ¿verdad? Porque lo que se trata ahí es de juntar todos los bienes que tenga y todas las acreedurías, y repartir proporcionalmente los bienes que tenga la persona que quebró. Entonces, ahí se da la acumulación de procesos. Se da también la acumulación de procesos, por ejemplo, en un hecho de tránsito. Hay 15 carros que participaron en el hecho de tránsito y todo el mundo está demandando a los demás. Bueno, se acumula para resolverlo en un solo proceso. Ahí es donde se da la acumulación de los procesos. Y con eso estaríamos prácticamente terminando. Aquí lo que se da el fuero de atracción, ¿verdad? El fuero de atracción es que, digamos, ante el juez que se sigue a la quiebra, ahí vamos a tener que seguir todos los procesos a favor y en contra del quebrado. Y en el sucesorio, ante el juez que se tramita el proceso de herencia, se van a tramitar todos los procesos que se seguían por el muerto o contra el muerto, ¿verdad? O contra la mortual, o contra los bienes de la mortual. Este juez va a tener que resolver todo lo relacionado con los bienes que dejó y las deudas que dejó el causante. Por lo que se llama la acumulación de procesos, y aquí se opera lo que se llama el fuero de atracción. Todos los procesos que están en trámite se van a consolidar ante un solo juez. Y eso se llama acumulación de procesos. Muy bien, ahí estamos viendo. ¿Ha conocido un caso que alcance sentencia firme rápidamente? Sí. Por ejemplo, cuando hay procedimiento abreviado, ustedes han visto en la prensa algunas personas que han sido procesadas, dicen, no, mire, acordamos un procedimiento abreviado. Se declaró culpable, aceptó los hechos y llegamos a una sentencia firme. Por supuesto, algún beneficio tiene que tener la persona que no obligó al Estado a hacer todo un debate. Dice, no, yo acepto. Si acepta tal cargo, le vamos a aplicar una pena menor o le vamos a suspender el cumplimiento de la pena. Otros casos, allanamiento. Me allano y se dicta sentencia inmediatamente porque no hay oposición. ¿Verdad? Se le exime las costas, se le declara que ha litigado con evidente buena fe y que entonces no tiene que pagar las costas y el proceso termina más rápido y más económicamente para las partes. Transacción, bueno, pero ese no llegaría a sentencia. En el caso del allanamiento, sí se llega a sentencia. Confesión. La persona confesó el hecho, se le dicta sentencia sin necesidad de hacer todo un proceso. ¿Verdad? Desistimiento, pero ahí no hay sentencia tampoco. La parte actora desiste de las pretensiones que ha planteado y entonces se termina el proceso. En lo civil o en lo laboral. En lo penal, no, porque ahí el Estado tiene la obligación de seguir la persecución penal hasta sentencia. Aunque la parte que presentó su querella o la parte que comenzó el proceso se retira del proceso, el proceso debe seguir hasta que sentencia porque el Ministerio Público tiene la función de acción pública y aunque se retiren las personas que iniciaron el proceso, el proceso debe continuar hasta sentencia. Hay casos en donde se dictan sentencias rápidamente. En lo laboral, cuando la parte patronal no se presenta, la parte demandada no se presenta, se le declara en rebeldía, se reciben las pruebas y se dicta sentencia. ¿Verdad? Hay personas que no ejercitan el derecho de defensa. Ahí estaríamos. Vamos a tomar la sugerencia que me están diciendo y estamos, muchas gracias a los que participaron en la clase, estamos a las órdenes y mucho gusto. Feliz noche. Pero, ¿se puede presentar desistimiento aun cuando haya sentencia? Sí, se puede, aunque hay una teoría que dice que ya se puede desistir antes de dictar sentencia, pero si estamos todavía. Por ejemplo, tengo un caso ahorita. Se dictó sentencia, pero se ordenó que se fuera a juicio de expertos. Se declaró que había causado los daños, pero el monto de los daños está sujeto a un juicio de expertos. Entonces, tenemos que determinar el monto del daño. Por medio del juicio posterior a la sentencia, se declaró la existencia del daño, pero no cuánto cuesta el daño. Entonces, en este momento, lo que hicimos no fue un desistimiento, sino que eso quería la parte demandada. Dije, no, hagamos una transacción de que el monto del juicio de expertos lo vamos a fijar de común acuerdo. La forma de autocomposición, ¿se recuerdan? Que las dos partes se ponen de acuerdo y llegan a una solución mediante transacciones. Concesiones recíprocas. Entonces, esperemos que así se termine el proceso. Ya que el juez apruebe, bueno, son 30 mil quetzales. Eso es suficiente. Las dos partes estamos de acuerdo, ¿verdad? Para no ir a todo un juicio de expertos para que se vea cuántos son los daños. Es un accidente, es un hecho de tránsito. Entonces, en esas estamos, ¿verdad? O sea, y también se puede desistir porque dice, bueno, mire, yo fui, obtuve, obtuve sentencia condenatoria en contra de la otra parte, pero me está pagando y vengo a desistir del proceso. Y entonces se acepta el desistimiento. En casos civiles y se dicta sentencia a favor de una parte, la parte beneficiada se le ha otorgado un derecho. Debemos renunciar a nuestro derecho para dar fin al proceso. Bueno, el desistimiento termina el proceso e implica una renuncia a continuar, ¿verdad? Entonces, el desistimiento debe implícita. No es lo mismo, aunque se parecen mucho, pero el desistimiento implica la renuncia a continuar el proceso. Yo desisto porque ya no tengo interés y ya no voy a poder plantear de nuevo ese mismo proceso, ¿verdad? Entonces, sí se puede desistir o puedo renunciar a la acción civil o penal. Yo puedo renunciar. La diferencia es que en lo civil, si yo desisto o renuncio de la acción civil, el proceso se termina. En lo penal, si yo desisto de mi acusación o de mi querella o renuncio a la acción penal, no implica que el Ministerio Público vaya a renunciar o a desistir. El Ministerio Público tiene la obligación de continuar hasta la sentencia y lo que se tiene es por separado del proceso al que inició la parte ofendida o la parte que inició la querella. ¿Verdad? Muchas gracias a todos. Feliz noche. Sí, los casos fenecidos. Pero si el caso está fenecido, ya no se puede desistir, pero sí se puede otorgar finiquito. Ah, bueno, como condenaron a tal persona, yo me doy por pagado. Ya me pagaron a lo que condenaron en la sentencia o en la liquidación de la sentencia y aquí vengo a otorgar el finiquito. Ya fui pagado. Ya no es desistimiento, sino que doy un finiquito porque ya me cancelaron a lo que condenaron a la parte demandada o a la parte vencida. Feliz noche a todos. Muy amables. Muy amables. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Gracias. Gracias.